Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y probando los nuevos labiales de MAC, los Locked Kiss In. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y ustedes saben que si hay un acabado en labiales que a mí me encantan, son los acabados mate, los acabados mates confortables, los mates tipo Sahara, todo lo que sea mate, me encantan. Y vi que MAC acaba de sacar estos nuevos labiales que como ya les dije se llaman Locked Kiss In. Miren, les voy a mostrar la cajita, miren allí. Señores, yo cuando me enteré, ustedes saben, yo dije déjame ver qué hay, déjame ir a la tienda. A ver, me dirigí a la tienda y quedé un poco sorprendida. Primero, por la cantidad de tonos que tienen estos labiales, hasta donde yo sé, son 29 tonos de labiales que tienen. Yo nunca había visto que una marca sacara un labial nuevo y dijera, mira, 29 tonos tienen. No, siempre había como 18, 16, 12, cuánto, ¿verdad? Cuánto más yo sabía. Total que 29 tonalidades. Pero en el centro comercial o en donde yo fui, la verdad es que habían unos tonos que yo decía, aquí no me gusta ninguno. Porque es que no había ni siquiera como un rojito, una cosa que tú dijeras, una cosa, un sabor, sino eran como colores tierra. Hay unos tonos ahí que yo digo, pero bueno, ¿verdad? Para gustos, ¿verdad? Los colores. Total, señores, que investigando en internet descubrí que la fórmula de estos labiales tiene aceites de fruta de la pasión, con parchita, maracuyá o chinola, como según lo conozcan en su país, que yo los conozco, como ya les digo, en diferentes países tiene un nombre. Manteca de carité, señores, y aceite de coco. Díganme ustedes decir, con estos tres ingredientes ya no está garantizada la hidratación de estos labiales. La marca promete que estos labiales te van a dar una sensación de confort, te van a dar una sensación de segunda piel, que van a durar hasta 24 horas, que a mí un día me gustaría, de verdad, como probar esto. Yo no sé cómo tendría que dormir así, tipo estatua, para no, verdad, manchar la cama ni arruinar el labial. Pero, de verdad, a mí me gustaría como un día probar eso. También dicen que es un labial kiss-proof y waterproof. Es decir, que va a sobrevivir a besitos, a cuando tomamos agua, y dicen que no vamos a tener necesidad de retocarlos. Así que, señores, ustedes saben que cuando yo veo todo eso, tú dices, hay que probarlo. Fui y lo busqué, y señores, de todo lo que había, porque ya les digo, los tonos que había no me gustaron ninguno, encontré este, que es el Decadence, y este es el número 75. Y, bueno, aquí les muestro cómo es. Me gusta el tamaño, me parece bien. La verdad es que está bastante bonito. Y, por supuesto, en el día de hoy, los vamos a probar. Me voy a acercar un poquito más, aquí en automático, y déjame ponerme el cabello para acá, para que ustedes vean. También quiero mostrarles lo que es el aplicador, que el aplicador ellos también dicen. Miren, un aplicador con esta forma, que sea fácil de manejar. Y, bueno, con esta puntita, que también es fácil de, digamos, que delinear un poco. Yo, esta vez, lo voy a probar de diferentes formas. Yo, en el lado derecho, si este es el lado derecho mío, me voy a delinear el labio un poco, bueno, la mitad, ¿verdad? La mitad de ambos labios. Y, en el lado izquierdo, me voy a poner el labial plain. Este lápiz va perfecto con ellos, porque me lo vendieron también. Este es el bit de ellos de MAC. Miren allí, a ver si se enfoca y se ve el bit. Y va muy, muy bien con este labial. Así que, vamos a delinear. Ok, allí tenemos esa parte del labio delineada. Y vamos a aplicar el tono. Mira. Aquí hay pigmentación, señores. Bueno, allí pueden ver. La verdad es que hay bastante pigmentación. Voy a seguir así, en este lado. Ok, señores, quiero que vean la aplicación. De este lado, como ya les dije, está delineado. Y de este lado, no está delineado. Señores, esto se secó automáticamente. A ver, les voy a mostrar mi mano para que vean. Aquí no hay ya. Y ellos dijeron, nada de transferencia. No hay absolutamente nada. ¡Wepa! Algo se cayó. Efecto segunda piel hasta ahora, no. Yo sé que tengo el labial. Pero es verdad que esto está, mi amor, súper adherido a mi piel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a contabilizar las horas. Ahora mismo son las 11.24 de la mañana. Voy a tratar de, obviamente, durar todo el tiempo posible con este labial. Y bueno, vamos a ir contabilizando antes de comer, después de comer. Yo ahora mismo solo he tomado agua. Yo no he ni siquiera desayunado. Y vamos a ver hasta dónde aguante este labial. Creo, creo, como siempre les digo, según mi experiencia, que vamos a tener buenos resultados. Vamos a ver cómo nos va el día. Y aquí estoy yo nuevamente. Han pasado, son las 2, 2, casi las 3 de la tarde. ¿Viene el labial? ¿Cómo está? Obviamente, en la comisura se me ha ido. Está intacto. Yo he grabado otro video. También, bueno, he tomado agua, he desayunado. He estado hablando un poquito, ustedes saben, porque yo nunca me callo. Y bueno, así está el labial. Vamos a ver, ahora voy a comer. Quiero ver cómo esto se comporta con, obviamente, la grasa, ¿no? La comida. Miren, con la boca cerradita se ve bastante bien. Pero, vamos a ver cómo termina. Así que ahora, cuando termine de comer, les muestro. Bueno, y un rato después, señores, aquí estoy. Bueno, ya comí hace un ratico ya. Y miren. Bien, con la boquita cerrada, así se ve el labial. Sigo perdiendo un poco en lo que es la comisura, pero bueno, eso es, digamos, que normal. El labio sigue allí, miren, sin, a ver. Si uno frota, algo, pero del resto nada. Todo bien. Nada de grumitos, nada de, digamos, que pérdida con el aceite de la comida. Todo bastante bien. Así que nada, voy a seguir contabilizando las horas. En un rato, a esos de las seis, voy a venir porque, ¿verdad? Ya me tengo que ir para el gimnasio y no me voy a ir pintada. Entonces, a esos de las seis, vengo. Y damos por concluidas las horas y hablamos de qué me pareció el labial. Bueno, y como se darán cuenta, hay como un cambio. Y es que, bueno, la cámara de video, se acabó la batería. Yo tengo el tiempo encima. Me tengo que ir ya para el gimnasio. Ya son las seis y diez, once, doce de la tarde. Ustedes saben que yo empecé con este labial a las once y pico. Entonces, bueno, ya llevamos unas cuantas horas. Me acerco para que vean el labial. El ángulo se ve súper raro, pero es que estoy grabando con el celular. Porque, bueno, ya estoy terminando de probar el labial y no voy a dejar como el video a medio camino. Entonces, tengo cosas para decir. Efecto segunda piel. Ahora mismo sí puedo decir que efecto segunda piel porque el labial no se siente para nada. Es bastante cómodo. Al principio sí. Obviamente sabes o recuerdas que llevas un labial, pero ya con el paso de las horas, la verdad es que no se siente para nada. No, no transfiere para nada. No hace grumos luego de comer. Luego de comer, a ver, se te va un poquitito con el aceite, pero más nada. Ya esto ha sido, señores, básicamente, pues sentadita, tomando agua. Porque lo que he hecho es eso, sentarme, ver televisión, esperar la hora para irme al gimnasio. Entonces, no he hecho como gran cosa, ni he comido más. Y, bueno, se ha ido poco a poco. ¿Es un labial que dura? Sí, yo creo que sí que es un labial que dura. Hay una cosa de él que no me gusta y es que, ahora aquí en el celular quizás no se vea, pero yo aquí en vivo y directo sí puedo ver donde te aplicas el labial. Entonces, si te reaplicas un poco, es como que queda un parche ahí, ¿sabe? Es como un parche de color. Entonces, eso no me gusta. No se ve uniforme a menos que tú reapliques por completo y estés cuidando el detalle de que, bueno, si aquí puse, tengo que poner arriba también y tal. Es el único detalle. Bueno, qué más decirles. Me parece perfecta la gama de colores. Hay muchísimas, aunque en la tienda donde yo la compré, realmente había muy pocos. Y los que habían, a mí no me gustó ninguno. Básicamente me gustó este y otro muy parecido a este. Es un labial que perfectamente puedes usar para el día a día, para un evento. Tú me preguntas, ¿Ninoska lo recomiendas? Sí, lo recomiendo. Sí, lo recomiendo. Obviamente, buscando la tonalidad que te guste. ¿Ninoska lo volverías a comprar? Yo, personalmente, no lo volvería a comprar. Y no lo volvería a comprar simplemente por ese detalle de que se ve como labial sobre labial, ¿sabe? Entonces, ese detalle. Yo es que soy muy piqui, entonces digamos que ese detalle me echa para atrás. Entonces, yo por ese detallito no lo compraría yo a mi gusto, pero sí recomiendo el labial porque creo que es un buen labial. Y recuerden que yo de este lado delineé el labio con este labial, digo, con este lápiz que es el bit. Lo delineé y con este no porque quería ver. O sea, es que hay labiales que digamos que se te meten por la comisura de los labios y hay otros que no, perdón. Y bueno, la verdad es que el labio o el labial está perfectamente tanto en el lado delineado como en el lado no delineado. Estoy contenta. La verdad es que con eso estoy bastante contenta. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Han escuchado estos labiales. Estos labiales son bastante nuevos, ¿eh? Yo he visto como dos o tres publicidades o campañas de ellos en la tele, pero como que creo que tampoco tienen tantísimo tiempo como para tener muchísima publicidad. Cuéntenme qué les pareció. ¿Tienen empezado a comprarlo? No, no. Otro punto, mire, siendo como pique y pique. Otro punto, el precio me parece muy caro. Me parece súper caro. O sea, me parece caro. Y de verdad que ese es otro punto que yo entiendo que a cualquier persona le echaría para atrás a la hora de comprarlo. Porque tú dices, mira, los otros, los que son en barra, salen más baratos. Y son como, siempre han estado como en la línea fija. Y son labiales como que, labiales de confianza, que la gente ya conoce y tal y cual. Entonces, estos me parecen extremadamente caros para ser un labial. Por Dios, que es un simple labial, que no es, ¿sabes? No es una cosa como más relevante. Pero bueno, es decisión de cada uno, decisión de cada quien, bolsillo de cada quien. Así que nada, señores, ya me callo. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Y aquí estoy otra vez, señores. Porque obviamente me tengo que desmaquillar porque me voy para gimnasio y dije, pues mira, déjame ver. Porque ellos dicen que bueno, con un poco de agua micelar, pues se quita. Vamos a ver. Vamos a hacerla. Hay que darle un poquito claro a esta porque, verdad, es un labial que es súper fijo, pero sí se quita. Y el lápiz también se quita bastante, bastante bien. Ahí está. Se quita muy bien. Así que ahora sí, terminamos con el video. ¡Suscríbete al canal!